7 programas estaban marcando 4 puntos ahora va a marcar Chico, ¿Qué está pasando? Cada vez que la libertad es amenazada estamos nosotros detrás Generando y potenciando la subversión y la entropía fomentando el caos y explotando las conciencias despertando almas sordas llenas de mentiras oficiales falsas como los espías chilenos en Perú falso como el arrepentimiento de las farmacias falso como la virginidad de Kenita Larraín o la abstinencia de Kiki Acuña falso como el estudio de impacto ambiental que le da luz verde a la termoeléctrica Castilla en el norte falso como el beneficio que generará Hydro Aysén falso como las tetas de Romina falso como la bondad inglesa en las Malvinas falso como la buena voluntad del Mineluc falso como el estado de derecho que permite violencia policial falso como las excusas del gobierno para subir el Transantiago falso como la felicidad neoliberal falso como los pretenciosos de circo romano que creen hacer TV con contenido y son solo una manga de pseudo intelectuales con ansia de pantalla estamos encapuchados esperando el momento para salir a incendiarlo todo ni perdón, ni olvido, ni redención ni culpa, ni dinero una a una caerán las ratas yo entiendo que fierro, cobalto y níquel son 2 y 3 Valencia 2 y 3 fierro, cobalto y níquel no como tú dijiste que una tenía 2 y una otra 3 exacto 2 y 4 a mí siempre me enseñaron que antes de la plata venía el Palladium y por eso nunca hice un peso si por eso te vaya a meter cada rato ya